Bienvenidos a otro video aquí en idiomas mayas. En este video aprenderán cómo se escribe y se pronuncia Bésame en Cachiquel. Bésame en Cachiquel se pronuncia así. Ta-tsu-bah-nchi-ij. Ta-tsu-bah-nchi-ij. La Z con el apóstrofo se pronuncia así. Y en realidad ta-tsu-bah significa besar. I-chi-ij significa labio. Entonces, pero para que tenga la traducción exacta y correcta de Bésame, tendríamos que pronunciar y escribir por supuesto ta-tsu-bah-nchi-ij para que tenga la traducción correcta de Bésame. Nuevamente, ta-tsu-bah-nchi-ij. Como también es posible decir nada más ta-tsu-bah-nchi sin la I-J al final. Si les sirvió, suscríbanse, comenten y dale me gusta a este video. Y recuerden, suscríbanse también en nuestras plataformas de herramientas de traducciones de idiomas mayas y seguirnos en nuestras páginas de redes sociales. Los links de nuestras herramientas de traducciones les dejamos en la descripción y en el primer comentario de este video. Gracias, Matios. Gracias, Matios.